Ya saben ustedes que en las últimas fechas estamos hablando mucho de la Guardia Civil, del importante trabajo y la importante labor que desarrollan los agentes de la Benemérita en el perímetro fronterizo. Y bueno, no solo en el perímetro fronterizo, también en la vigilancia de nuestras costas. De hecho, sin ir más lejos, en la noche de ayer auxiliaban a una patera que llegaba a Melilla con 15 inmigrantes subsaharianos. Bueno, pues ahora desde la Asociación ProGuardia Civil, de la Asociación APROG, han mandado en este caso una carta que reza de la siguiente manera. Ven y conócenos. Y para saber más sobre esto tenemos al otro lado del teléfono a Guillermo Prada, que es el responsable de APROG aquí en Melilla. Hola Guillermo, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿qué es el Beny y conócenos? Bueno, si me disculpas, antes de entrar con eso, me gustaría lanzar desde aquí un mensaje de apoyo incondicional a los Guardias Civiles que actuaron en Ceuta. Estamos seguros de que la actuación fue completamente correcta y se demostrará donde se tenga que demostrar. Y los que están cargando y tirando piedras una y otra vez contra los Guardias Civiles, pues al final tendrán que pedir disculpas. En relación con eso, lo que es la carta, las cartas que se han enviado, bueno, pues guardan cierta relación con esa tendencia a criticar desde fuera, en frío, pasado el tiempo analizando las imágenes, analizando, bueno, pues documentos y teniendo todo el tiempo del mundo para valorar una situación que se produce en un momento de estrés. Estrés al que, por cierto, los compañeros estamos acostumbrados a sufrirlo y a padecerlo y estamos formados para trabajar en esas situaciones. Y, bueno, a nosotros nos gustaría que, por ejemplo, por la defensora del pueblo, del pueblo de Guinea-Conakry, del pueblo de Camerún y de otros pueblos, porque no sé si los Guardias Civiles somos del pueblo español o de qué pueblo somos, pues nos gustaría que la defensora del pueblo, por ejemplo, pues viniese a Ceuta o Melilla y pasase un par de noches con nosotros y cuando le tirasen 400 piedras a donde está ella, pues a lo mejor cambiaba de idea. O a lo mejor no, o a lo mejor se reafirma en lo que decía el otro día el representante de Cablemel, perdón, de Cablemel. Salimos en un debate en Cablemel en el que hablábamos con el representante de Derechos Humanos y con la segunda excepción de la coalición por Melilla, con Duña, y, bueno, pues el defensor del representante de las Asociaciones por Derechos Humanos decía que las lesiones que sufrían los Guardias Civiles, que eso no era, que los únicos que sufrían lesiones eran los inmigrantes y que nosotros nos lo sufrimos. Bueno, pues invitarles a todos, a todos en general, que se vengan con nosotros, que estén con nosotros una semana recibiendo pedradas y corriendo detrás de ellos, intentando interceptarlos, tociéndose los tobillos y, bueno, pues tirándose al agua por ellos, a ver si son capaces de volver a repetir todas estas cosas que están diciendo. Bueno, otra cosa más es ya el colmo de los colmos. ¿A quién se le ocurre pensar que puede ser cierto que Guardias Civiles disparen con munición real a un flotador de un subsahariano que viene nadando, de un subsahariano o de quien sea, que viene nadando dispararle a un flotador con munición real? Es que son cosas ya demenciales, que son casi infantiles. Guillermo, bueno, noto de tus palabras que estáis muy dolidos con todo lo que se ha hablado y con todo lo que se ha dicho. Nosotros estamos acostumbrados no a este tipo de críticas exacerbadas. A nivel político lo están manejando como que las críticas son a nivel político, pero evidentemente las actuaciones son de los guardias que estamos ahí. Entonces, no es que estemos dolidos, pero lo que sí que estamos es sumamente extrañados de este juego político que se ha establecido, en el que, entre otros, las víctimas somos nosotros, porque estamos sometidos, estamos señalados, como que las actuaciones no se pueden defender, que ahora van a traer drones para vigilar la frontera. Pero bueno, lo que hay que hacer es estar aquí e impedir el intento de entrada, que son muchas personas que están intentando entrar violentamente. Y lo que necesitamos son guardias civiles que estén ahí y que actúen con la fuerza proporcional a lo que les viene encima. Pero bueno, ya lo hemos dicho en la última semana, si esto no se puede hacer, si no podemos nosotros usar la fuerza proporcional a lo que nos encontramos, pues que nos lo digan, nos retiramos y se acabó. Oye, Guillermo, hace unos días teníais una reunión, corréjeme si me equivoco, con Madrid, con UPyD, con Rosa Díez, no sé qué os ha transmitido, porque, bueno, es una figura importante dentro del Congreso de los Diputados, y no sé, cuéntame qué os ha dicho. Bien, la intención era reunirnos con Rosa Díez, pero finalmente no pudimos hacerlo. Pero bueno, aún así nos recibieron en el Congreso. Nuestra intención era desplazarnos allí directamente para contarles de primera mano la otra versión. Y cuando digo la otra versión, me refiero a la otra versión de otra asociación que no sea la de siempre, que lo único que hace es tirar piedras contra el tejado de la Guardia Civil y que en muchas ocasiones hace más daño que otra cosa. Y bueno, hemos querido presentarnos allí para decirles, pues eso, la otra versión, lo que pensamos nosotros, que es lo que hacemos y lo que se debe hacer y lo que no hacemos nunca. Entonces, en ese sentido, fue una charla bastante larga. Creo que entendieron nuestra postura y, bueno, nos dimos cuenta de que no todo el mundo conoce Melilla, no todo el mundo conoce Ceuta, no todo el mundo sabe lo que pasa aquí. Y bueno, sí que es verdad que a lo mejor hay ciertas imágenes que sacadas de contexto o ciertos audios que saca dos de contexto, pues parece que son prueba de que se cometen delitos. Entonces, cuando se explica qué es lo que está pasando en esas imágenes y cuando se explica en qué circunstancias se trabaja y qué circunstancias físicas son las que están ahí y por qué se hace cada cosa, pues yo creo que ellos entendieron perfectamente que no es nada de lo que parece, nada de lo que se está presentando desde las ONG, desde medios de comunicación, sobre todo de aquí de Melilla, constantemente. El hecho de señalar un punto de la valla en el que falta una cámara y por aquí posiblemente se hagan cosas y no sé qué. Entonces, todas esas dudas que se han ido generando desde hace un año, lo único que han hecho ha sido que toda la situación desemboque en esto y con los lamentables incidentes que han sucedido en Ceuta, pues ha sido la botaca con mal vaso, ha sido el detonante para que la sociedad pues se escandalice y pase lo que está pasando. Sin embargo, bueno, se tiene la sensación, Elmo, de que vosotros simplemente sois un instrumento en la guerra política de los dos principales partidos que hay aquí. ¿Vosotros os sentís también en ese ojo del huracán? Bueno, un instrumento. Lo que sí que es cierto es que nosotros no, como asociación ProGuardia Civil, no queremos entrar a valorar, pero es que es casi imposible. Sin embargo, lo intentamos. No debemos valorar los movimientos políticos. O sea, el juego político está en el ámbito político y ahí se debe quedar. Nosotros somos una asociación, pertenecemos a una institución que tiene naturaleza militar y estamos completamente al margen de cualquier planteamiento político. Pero, claro, llegamos a este punto. Nos sentimos utilizados. Yo, personalmente, creo que sería más reprochable a los propios Guardias Civiles, que se atribuyen la representación de todos esos Guardias Civiles, que utilicen el nombre de «Hola, soy Guardia Civil», y por eso lo que digo me respalda el nombre de la Guardia Civil. Bueno, yo siempre procuro decir que soy un modesto representante de un grupo de Guardias Civiles de Melilla y nunca trato de decidir o convencer o aparentar que represento a todos los Guardias Civiles o a muchos Guardias Civiles y muchísimo menos a la propia Guardia Civil. Entonces, a veces, muchos se prestan a este juego. Evidentemente, algunos políticos también lo harán. Yo no lo voy a valorar. Ya no queremos robarte más tiempo, pero sí me gustaría preguntarte, en este caso, bueno, pues hoy apareció una noticia donde se dice que España ofrece a Marruecos devolverle a los que lleguen con violencia por Ceuta y Melilla y, sobre todo, en el marco de ese acuerdo firmado en el 92, del que hemos hablado y tú me has comentado varias veces aquí en la SER. Si vosotros eso, desde APROC, ¿cómo lo valoráis? Bueno, nosotros, desde la jornada de formación que promovimos en mayo del 2013... Así es, me acuerdo perfectamente. Exactamente. Bueno, pues ahí trajimos a una eminencia de la Guardia Civil, a un comandante de la Guardia Civil que estaba destinado en costas y fronteras y que ahora ostenta un puesto muy importante dentro del frontex. En fin, no trajimos a cualquiera. La opinión de ese experto de la Guardia Civil era que la readmisión podía convertirse en la herramienta fundamental en la lucha contra la inmigración. Nosotros lo llevamos diciendo desde entonces y, además, creemos que potenciar o mejorar ese acuerdo, que quizás se haya quedado un poco obsoleto o era, en determinados aspectos, demasiado ambiguo, lo que proponemos es aplicar la recomendación, perdón, aplicar el procedimiento de readmisión, pero además acelerado, que lo propuso el Consejo de Europa tres años después de firmar ese acuerdo. Es decir, en el año 95, el Consejo de Europa, todos los presidentes de los países europeos recomendaron a los países frontera, a los países miembros de Europa que fuesen frontera, que aplicasen un procedimiento acelerado de readmisión. Si se aplicase ese procedimiento acelerado de readmisión, no habría nadie, ni en Melilla, ni en el Congreso, ni el Defensor del Pueblo, ni ninguna ONG, que pudiese achacarle nada a ningún Guardia Civil, porque tendríamos esas instrucciones perfectas y delimitadas. O sea, quizás el problema del acuerdo del 92 es que en algunos aspectos, como por ejemplo la definición de los puntos por los que hay que hacer la puesta en frontera, pues no se llegó a definir. La petición formal la interpretan las ONGs como que la tienen que hacer de ministro a ministro. Nosotros entendemos que no, pero claro, nosotros somos una modesta delegación de una asociación de Guardias Civiles. La interpretación, evidentemente, ¿quién la tiene que hacer? El Gobierno. Yo creo que el ministro en la comparecencia en el Congreso lo dejó bien claro. En definitiva, hay aspectos que se pueden mejorar y se pueden mejorar con una herramienta que ya propuso el Consejo de Europa. Pues, señores, nosotros llevamos proponiendo eso. Los drones están muy bien. Todas estas historias científicas y platillos volantes volando son fantásticas y estupendas y son propuestas, pero luego tienen que haber Guardias Civiles aquí que intercepten a los 200, 300 o 400 subsaharianos que intentan entrar violentamente. Más los del mar, Guillermo, te recuerdo. Más tus compañeros, vuestros compañeros del mar. Pues sí, los compañeros del GEAS están sufriendo exactamente lo mismo que nosotros y además es un trabajo peligroso que nadie les reconoce. Por eso te digo que es que por las noches se pueden caer yotar al agua. No dudan jamás en tirarse al agua cuando ven a alguien en peligro. Y bueno, encima hay algún, me voy a ahorrar el calificativo, algún personaje que dice que se ha disparado desde un GEAS, se ha disparado con pelotas de goma cuando los GEAS lo único que llevan son trajes de buceo, rojo salvavidas y poco más. Bueno, pues Guillermo, que ha sido un placer tenerte aquí en los micrófonos de la SER y que, por supuesto, nuestro apoyo y solidaridad a ti y a todos tus compañeros de la Guardia Civil, no solo los que están aquí en Melilla, sino también los que están en Ceuta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y si no te importa, me gustaría terminar como he empezado dándole un abrazo muy fuerte a los compañeros de Ceuta. Muchísimo ánimo y estamos con ellos y nosotros sí creemos que se puede defender la actuación de los Guardias Civiles de Ceuta. La defendemos condicionalmente, incondicionalmente y estamos con ellos para lo que quieran. Pues se lo ha dicho, Guillermo. Un abrazo. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues las palabras de Guillermo Prada, que es el responsable de la Asociación Pro Guardia Civil de APROG en Melilla. Nosotros queríamos tener, la verdad que hemos estado toda la semana, toda la semana intentando ponernos en contacto con Guillermo precisamente para que escucharan la otra versión, para que escucharan la versión precisamente de los amigos de la Guardia Civil, en concreto de esta asociación Pro Guardia Civil. Ahora lo que hacemos es un alto en el camino y enseguida volvemos. de la Guardia Civil de la Guardia Civil de la Guardia Civil Gracias.